La Cátedra de Almería Prodiciosa e inmaculada, de belleza sin igual, deslumbrante y tan sagrada, es la hermosa Catedral Obra celestial e ingente, gótico-renacentista, que emana como una fuente la inspiración del artista Juan de Orea, director, fue iluminado por tento y aclamado constructor por ingenioso talento Catedral la encarnación donde reina la quietud y surge la devoción que es la más bella virtud Y con inmensa alegría goza el alma terrenal del feligrés de Almería por su joya sin igual Aplausos 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 Aplausos